Y corríjanme si me equivoco Soy un poquito más comprometido con la patria Soy un poquito más comprometido con los benicolanos En Sarantin queremos cultura y no parándola Creó una división que ha estado a escasos pasos de convertirse en una guerra civil Seguiremos sumando voluntarios Así seguiremos sumando a personas que quieran la libertad Gracias por estar aquí No se preocupen que si nosotros tenemos que dar un paso atrás Es porque vamos a ganar más impulso No se preocupen por eso Cuando nuestros muchachos se estaban callando a frontera El hijo se estaba preluchando diciendo que él era colombiano Y nuestros hijos estaban sufriendo nuestra juventud Le estaban cayendo a plomo Entonces no podemos aceptar Él renunció a la patria de Bolívar Esta es la mejor oportunidad que hasta ahora he tenido para expresarme libremente Yo jamás hablaría mal de mi país Nunca he hablado mal de mi país Rechazamos la presencia del artista político Nacho Mi amigo, el presidente Iván Duque Me entregó la nacionalidad colombiana Prometo respetarte Colombia al igual que luego con Venezuela Era este santo nombre, papá Se peló No aceptamos de modo alguno a estos factores Un trozo que llaman a la violencia Y el derramamiento de la institucionalidad del país Como hijos de esta patria Debemos salir a defenderla 2019, mientras tú estás pagándole la mano al presidente de Colombia Recibiendo a la nacionalidad colombiana Nacho Nosotros, nosotros Luego estamos aquí junto a un coñazo de jóvenes Estamos recibiendo coñazo y plomo Por parte del imperio en la frontera de Colombia Pero de este lado de Venezuela Defendiendo la patria Nacho Estoy un poquito más consciente Y me siento orgulloso de llevar Esas dos banderas como nacionalidades Prometo respetarte Colombia Prometo respetarte Colombia Nosotros aquí no queremos los perros de la guerra patria Que no quieren a su patria Para serte sincero Yo no me siento el mejor amigo del mundo